Le va a pegar hacia adelante, sí señor, va a venirse el pelotazo, queda el futbolista Noguera 0 a 0, estamos rumbo a la media hora del primer tiempo, cerca de los 12.000 espectadores tenemos, balón largo, con el golpe de cabeza va a buscar el color Ramírez dentro del área, le puede pegar, tirón, gol, Monseño, gol, gol, gol. De Nacional, Manolo, Monseño, le quedó una pelota merodeando en la media luna, primer remate de Nacional, se inflan las mallas, se inflan las gargantas, se inflan los corazones tricolores para gritar el primer gol de Nacional, no es justo con el trámite. Gana Nacional un gol contra 0 ante Racing, no le importa el tricolor que con este gol llega a la punta de la anual. Vos fijate lo que acaba de suceder aquí en el Estadio Centenario, Monseño no pasaba una pelota bien, la va a pelear por arriba el colo, la baja, queda ahí media sucia, uno de Racing que no la puede sacar, uno de Nacional que la puede conectar, le quedó picando a Monseño, le pegó en zurda y la terminó metiendo al ladito del caño derecho del arco de Racing, nada que hacer para Gentilio. Entró perfecta la pelota y Nacional se pone en ventaja, dice el relator. Primer remate, primer intento de Nacional de ofender, gol de Monseño, gana el tricolor 1 a 0. Es el primero de Monseño en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Le pega Gentilio, con el golpe de cabeza por la izquierda, Cristian Almeida gana, le va por la platea olímpica, hasta el minuto 46, vamos, en este primer tiempo, viene con el lateral Pereira, Pereira, que juega para Tomás Lupi, viene recibiendo el futbolista Verón Lupi, el de Quilmes, va por Alaniz, Alaniz otra vez moviéndose de un lado, hacia otro, Verón Lupi juega hacia atrás, es para Cabral, Cabral que pierde la pelota, no, se giró muy bien, que bien lo que hizo el argentino. Toca para Alaniz, Alaniz por un lado, Cabral ahora, loco Ramón Seguio, viene Cabral, Cabral con Pereira, toca de un lado, toca de otro, Jairaron Bárbaro, dejando para Alaniz, toca para Pereira, mete el centro, y Chazo, tiene el empate, gol, 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 de Racing, el argentino, Verón Lupi, de Quilmes, este cervecero, para darle el brindis en el cierre del primer tiempo, quizás, cuando Nacional era más que Racing, lo empató, pero la construcción del gol, realmente fue fantástico, Racing Nacional 1 a 1, ahora en el cierre del primer tiempo. El gran brillo está en la triangulación sobre la derecha, tres jugadores de Racing, logrando una coordinación de movimientos y de toques precisos, burlando la marca de Nacional, por allá fueron, de forma clara, Alaniz, infernal en el trabajo, para desequilibrar con el ammonia, con el engaño, buenas, buena penetración del argentino, de Ariel Cabral, y entonces, con la gestación de la banda, con la vulneración de la marca, se genera un espacio que aprovecha bien Racing, lo elaboran por la derecha, lo definen por la izquierda, y Chazo quiere ir a cortar en el centro, no logra aparecer en el buen camino, y Nacional ve como su arco queda, desguarnecido, y la manda Verón Lupi al arco, empata Racing, juega mejor Nacional, gol de Racing, juega mejor Racing, había empezado el partido, el tricolor con el marcador, viva el fútbol, es el tercero Verón Lupi en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Acá se viene Nacional con Lozano, pelota sobre el área, toca hacia atrás, le pegó Rodríguez, golazo, gol, 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 de Nacional, Rodríguez, Jonathan, otra vez diciendo, mira que no fue casualidad, eh, lo de los otros días, y ahora la clave arriba, lo dejó parado, a Nico Gentilio, qué golazo te mandaste, jefe, Nacional pasa a ganar ante Racing, que jugaba mejor en el avarizar del segundo tiempo, el jefe Jonathan Rodríguez. Este es un paradín de Alvarito, mira cómo le responde, no es a uno. El Jonathan es un niño, porque le pegó a lo brasileño, le da la pelota hacia atrás, no demora nada, se perfila bien, entra como carrera para adelante, y le pega con la parte interior del pie, para meter un balón arriba al ángulo, Gentilio la miró pasar, qué iba a hacer viejo, imposible, la pelota entró donde duermen las arañas, ahí, pegadita, pegadita al ángulo, fenomenal gol de Jonathan Rodríguez, otra vez, se mete un sablazo, más que sablazo, un misil infarnal para poner a lo Nacional en ventaja, el Jonathan, o se llama a Juninho, qué gran gol metió el mediocampista de Nacional. Es el tercero de Rodríguez en el torneo. Vamos que vamos, el fútbol país. Sale desde 1990, viene con el tiro de Kira de América, y Amsardana, por arriba, gana centímetros con golosito, viene el centro, espera la orden de Férez, hay seis hombres de la escuela, viene el centro, se cerró, para mí sacó Chazo, para mí termina sacando Chazo, porque le ganaba el cabezazo, y pega en el arquero, pero, que no lo veo seguro, Eduard, quedó muy sentido, muy tocado, luego de su error. Sí, yo tampoco lo veo seguro, y es una ventaja que puede aprovechar Racing, que comparte lo que acabas de decir, si Nacional no pisa más fuerte, que es pisar más fuerte, ampliar el marcador, la puede pasar fea, la puede pasar fea. La está pasando fea sobre la banda izquierda de su defensa, por ahí Racing la atima, daña, ataca bien, es incisivo, genera jugada de gol, se mete los jugadores al área, rematan, bueno, si Nacional no amplía el marcador, camina por el pretil. Acá viene el tiro de Kira, se cerró, cabezazo, no, 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 falta, falta, falta del jugador de Racing, sobre, de, sobrechazo, lo cobra o no lo cobra, lo cobra o no lo cobra, lo grito o no lo grito, porque no hizo seña ninguna, el gol de Racing. El gol, ¿no? No sé qué marcó el fue, la verdad que esto, ya tenemos un lío Fabián con esto, el barrio fue. Porque aparte Férez no hizo seña, hizo que no, hizo que no. Con la cabeza dice que no. Dice que no, pero yo no sé si gritarlo o no, porque las señas quedaron todos y los jugadores de Racing quedaron con el tiempo. No, y mirá donde tiene Polenta la pelota. Uy, Polenta nos lleva la pelota en el círculo central. Pero fíjate, los de Racing se quedaron como festejados. Pensando que era el segundo, que era el 2-1. ¡No! La verdad, qué mal el arbitraje, che. Esos no son claros para nada. Absolutamente para nada. ¡Ada el gol! Sí, sí. ¡Ah, el gol! Bueno, hace segundo de equipo, que si Nacional no amplía el marcador, se iba a pasar mal, lo acaba de pasar mal. Sí, yo dejé de relatarlo, dejé de relatarlo porque Férez dijo no. No, hizo una seña de que no. La verdad... Y tampoco corrió hacia el medio, ni señaló. Tampoco, no, tampoco. Qué mareo. La verdad, hay que pedir disculpas. No, no, sí. Bueno, el partido está 2-2. Está 2-2. Amiga, quédense con lo que le decíamos el comentarista y el relator de que Nacional iba a recibir el gol en cualquier momento. El gol lo hizo bueno. Lo empató Racing. Y ahora 2-2 en el partido, en el Estadio Centenario. Con este gol, Peñarol 38, Nacional 37 al anual. Fuma, ya tiene la solución que esta empresa está buscando. Duplicar tu almacenamiento en cuestión de día. Conocer sus proyectos entre pisos metálicos que van a hacer escalar tu negocio. Si bien no corrió el alto del partido, creo que lo que le decía que no, que no era falta. Que no fue falta de bueno con Daichazan. No, no. Tiene que marcarse de la caja. Señalar. Sí, sí. Él tiene que señalar hacia el medio. Sí, sí. Que gol. No hacerle señas a los zagueros. Aparte nos miramos todos acá. No sabíamos que había pasado, sinceramente. Y, 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 y. No sé qué cobraba, aparte. No. Tenemos tanta confusión. Que sinceramente, yo digo gol porque la tele empieza a poner el segundo. Pero si no, por el árbitro del partido, decía que no. Movían la cabeza diciendo que no. Bueno, era la respuesta de los jugadores de Nacional que le prometían falta. Pero bueno, poco claro. Dos a dos está el partido. Entramos a los 23 en minutos del segundo tiempo.